Hola y bienvenidos fans de Leviagames, soy Leviator y estamos aquí en Ghost Master un día más para hacer más episodios, para continuar la aventura. Baja de Nora, pues no lo sé, entre estas dos, mascarillas y escobas, siguiendo el orden de las casas que normalmente se hace. Aunque en la casa del nivel 2 ya no volvemos. Vale, aquí se mete, se introduce por primera vez la idea de fantasmas, o sea, personas, humanas. Las atrevidas travesuras de la insufrible fraternidad Capalanda se están tornando insoportables. Normalmente no llamaríamos su atención, pero debido a tu reciente éxito, atemorizando a la hermandad Alfa Tau, se han vuelto sospechosamente cautas. La fraternidad ha realizado recientemente tres nuevas promesas como parte de un plan para protegerse de futuros ataques del mundo de los espíritus. Un círculo de brujas estudiantiles. Los mortales no deben ser alentados para invocar protección contra nosotros. Se hace necesaria una acción rápida y decisiva. Echa a las brujas de la residencia. Pues eso, hay que asustar a las brujas. El resto de... El resto de gente no importa, solo las brujas. Vale, a ver, Whisper Wee, Manzai, Cockiammer, yo creo que... Sí, con esto está bien. Es que estos... Algunos te ponen que es que no los puedes enfocar en ningún lado. Yo pondría... Yo pondría alguno en el exterior, en plan, un screen que mola bastante para el exterior, porque quitaría Whisper Wee. Pero es que no sé si lo vamos a necesitar o no. Porque creo que es... Bueno, vamos a poner el screen, a ver qué pasa. Porque... Echa a las brujas de la residencia. Las brujas están... Eh... Protegidas. Por un tipo de círculo. Malditos muchachos. Yo, una salamandra de noble llama. Condenada a presenciar su ritual en persona y actuar como guardiana del sur. Y se me recompensa con el desprecio. No lograron retirarme, así que permanezco ligada al fuego de este brasero mientras siga encendido. Bueno, esto... Tienes que quitar el círculo porque unas brujas están protegidas, de algún modo. O sea, no se les ve nada, pero... Tienen la credencia muy alta, pero también el este es muy alto. Pero esta gente no importa. Y, bueno, aquí está el otro. Tío, me alegro de verte. ¿Has visto esta ridícula candela? ¿Lo vieja que es? Estas locas del vudú de aquí abajo me encerraron aquí por accidente mientras hacían el círculo protector. Voy a necesitar algo más. ¿Sabes cómo te digo? Más actual para liberarme. Algo con electricidad. Este lo que tienes que hacer es que... A ver, ¿cuál de los tres? Este tío. Este tío tiene eléctrica en la cabeza, pero tiene... Audiculares. ¿Ves? Puedes entrar en este tío aquí encima. Tienes que hacer que este tío se asuste, salga de... Salga por la puerta trasera. Esta de aquí. Y este tío también. Y luego está esta. Esta de aquí. Esta ya es como imposible, ¿vale? ¿Dónde está? Esta es, ¿verdad? Es que es. O sea, ¿sabes? Es, o sea, como un espejo, ¿sabes? Y he estado practicando mis nuevas rutinas de fantasma, ¿sabes? Sigo intentando esta rutina de clon. Pero es que es, o sea, totalmente imposible. A lo mejor es el pelo, ¿sabes? Si pudiera practicar con algo más fácil de... Esta es buenísima. Este fantasma es muy bueno en el futuro. Para ayudarla tienes que hacer que esta suba arriba y a esta. Y entonces esta puede hacer el poder clon. Que clon... Se convierte en un clon de la otra persona y puede vagar. Entonces es muy bueno. Puede vagar por ahí, está dando vueltas, hacer poderes. Entonces esta está muy bien, pero el problema es que es imposible conseguirla. Bueno, vamos a empezar con lo fácil que... Pues Rain Dancer la metes aquí. O puedes hacer esto con la... Ya que tenemos a Rain Dancer. Haces lluvia y esto se apaga. Gracias, amableente. Si bien... Y si lo apagas, este se... El círculo está roto y las brujas están desprotegidas. ¡Es hora de atacar! Vale, hay que asustar a las brujas. Eh... Se puede asustar primero gente para hacer un poco de santa. Y un poco de santa. ¡Uy, jajope! ¡Se levanta, no vas a meter mucho! Que sí que habría que meter aquí a este señor. Un buen desconcierto, ahí bien rico. Me da igual a tu pulgo. ¡Guay, eh! Se mete en eléctrica fuego, ya sabes. ¡Uy, cuorlo! ¡Eh, eh, eh! Vale, cuando eso pasa, hay que sacarlo instantáneamente. Cuando eso pasa, hay que sacarlo instantáneamente. ¡Estás fastidiado! Porque te lo quitan. O sea, te lo atrapan. Brujas, cazafantasmas y medio. Atrapan a los fantasmas y te lo... No lo puedes invocar en este nivel. En cuanto se vea eso, no se puede hacer cosas, ¿verdad? Sí. Se puede cuquear bastante. Hay una forma de cuquearse en la cual... Eh... 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 Se ve... Mira, puede hacer un regalo etéreo que mueve un huevo. Vale, este ha asustado porque ahora ve su este enorme... ¿Sabes? O sea... Y este también hay que echarle. Este hay que echarle. Este hay que echarle. Vale, este hay que echarle. Vamos a echarle. Este hay que echarle por la parte trasera. No hay que hacer... ¡Cacau, Saarcy! A mí, oí, hasta. ¡Oí, hasta aquí no! ¡Ja, ja, ja! El otro puede dar uno como ed igual, pero la rata... ¿Qué hace? ¡Verdadera! 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 Vamos a un poco con poco plástico. Un parálisis... Un parálisis... Lo deja... ...en equipado, al equipo. En un equipado. En cuanto pueda meter al equipo, es para lo mejor. No pasa algo. No pasa nada. Oh, es que lo puedo dejar. Estamos arriba, y le tenemos que ir a tope. ¿Y se hace nada? Voy a quitar a este para hacer un terremoto Que nos la puede liar mucho, pero a ver que pasa La puede liar porque puede destruir cosas Puede romper cosas Mira, pica tus poderes, tu igual Pica tus poderes Porque hay algo así, para que no gastamos Puedes hacer peace pal No estás pasando nada De momento no tenemos que estar a este No se puede hacer una cosa Si te puedes hacer algo mal, no? No te puedes hacer algo mal, no? Esto es espectral, no? Esta 2 está rebeldiendo abajo Te da un buen Esto también si lo ve Este es el de las... Este es Toni Que tiene una suya, tio Asustate un poco, hombre El problema es que si le metes un algo, si le encadenas por ejemplo a Godjammer... Vamos a meter esto aquí. ¿Sabes qué puedes hacer? Esto es el recran. Sí, sí, esa es. No lo ha visto, ¿verdad? Sí, sí lo he visto. Ha servido. El problema es que es difícil echarle, ¿sabes? Tienes que entrar un poco a postra para... Aquí como va todo, a ver el cruz para mí a la palda. Esa es buena, esa es buena. Tienes que salir por delante. O por la parte de atrás. Vale. ¿Cómo vas? No se ha ido. Es que, ya digo, no sé cómo hacerla subir. Sí. Son de leches. Manta. Eh, 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 eh. Venga, ahí, ahí, ahí. Métete, métete, métete. Ahí dentro. Esa es, esa es, esa es. Dentro, dentro, hombre. ¿Ves? Se ha burlado, ¿verdad? ¡Ay, Dios! ¡Claro que sí! Esa es. Ahí está, para mí. Ya está, ya tenéis que hacer eso. Ahora incluso le puedes invocar la rata a la cabeza, eh. No, ya está. Ahí la tienes. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Bruja, 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 bruja. ¿Dónde andan estas? Esa es la suya, la del cuentozo. No puedo meter a la lampara a nadie. Me tengo que usar un buen... Es que le respana hasta algo, tío. Está cogiendo esa mierda. No se te enteres... No se te enteres, no se te enteres a press de como morir. ¡Vamos! 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 ¿Dónde está? No, no te enteres jugando a la cima. Yo no sé si es muy feliz. ¡Ah! ¡Vamos! Ya me lo tengo aquí. ¡Pero detrás, vay! Ya te enteres un poco, vay. ¡Vamos! 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 ¿Tera de igual que se hace? A ver, puedes hacer un regalo que siempre esta chulo, en el regalo puedes invocar a cualquier fantasia Y si alguien pilla el regalo, puede ir... No, tu deja Puedo hacer por ejemplo esto Y tener alguna idea que esa cosa no... ¿Dónde andáis? ¿Están aquí abajo? ¡Están aquí todas! Un saludo guay Tres pal... Un poco, es que... La rata Un saludo guay Un saludo guay Un saludo guay Uy, he perdido la... Ah, ha dejado aquí el regalo Es que esta... Ya, esta no va a salir ¿Dónde está? Esta está la chulo Esta chulo, esta chulo Esta es la chulo Esta es la chulo Venga, hombre Le pongo un calamparaje Esta es la chulo Algunos se vuelven locos Algunos se vuelven locos Algunos se vuelven locos Algunos se vuelven locos Esa es Esa es Esa es Te la he comido No es que esta ruta Ya no me has subido Tendríamos que haber metido alguna de... Algún fantasma Uy, no puede, no puede No puede, no puede Hay alguien que haya un regalo Hay alguien que haya un regalo ¿Quieres? Hace ¿Dónde les da la gana? Y nunca hay el agua No puede Hay alguna que haya un agua Por ahí creo Ahí tenemos dos Aquí Aquí Ahí hay igual todos Todos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ah, eso está cambiado! ¡Ah! 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 No hemos echado Esto para esta hora La cibra ¿Y qué pasa? ¿Sí? que le da igual todo ¡Listrante! ¡Listrante! ¡Estamos en la puerta de la Cacucumide! ¡No sé cómo se subieron! ¡Pero es un plan! ¡Pero es un plan! ¡Está bien, ya! ¡Ah! ¡Ay! ¡Lo ha dejado! ¡Lo ha dejado! ¿Que ves aquí? ¡Uy! ¡La pesta! ¡Está bien! ¡Listrante! ¡No! ¡Listrante! ¡En cuanto a la pestaña! ¡Listrante! 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 ¡Van bien! ¡Listrante! ¡Listrante! ¡No, no, no! Ya, hay que hacer. ¡Ah, ya está! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ahhh! ¡Hey! ¡Ah, vale! ¡Eh, no me he echado! ¡Muy bien, bien, bien! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! ¡Muy bien! ¡No ha quedado bien! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah, ah! No ha faltado esta. Esta es muy buena, tío. Hay un nivel que esta es casi obligatoria, pero... Luego te dan otra parecida, o sea, tampoco pasa nada. Bueno... Bueno, que no me es extraño... Sí, vamos a dejar para la siguiente. Vale, un saludo a todos y hasta el próximo. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!